Este miércoles en el frontis del ex-COS Sandra Vargas se abordó el fallo de la Corte de Apelaciones que ordena a la Ceremi de Salud implementar un plan de acción para evitar los escurrimientos de agua y mejorar las condiciones insalubles de los campamentos Las Etnias y Lautaro en Punta Arenas. Como es de público conocimiento desde hace ya varios meses, en esta zona, en Juan Ruiz Mancilla con manantiales, existe un caudal de aguas servidas que emana derechamente de los campamentos que están acá en esta zona frente a eso los vecinos han permanente reclamado con justa razón hubo reuniones tanto de la municipalidad como de la Ceremi de Salud con la delegación presidencial existe, para ser justo, existe una voluntad por parte de las autoridades de solución a esta problemática pero las soluciones que se propusieron en su momento a juicio de los vecinos resultaban completamente insuficientes y además eran soluciones que requerían un plazo mayor para su implementación verificándose una omisión ilegal que afecta derechos constitucionales de las personas la Corte en definitiva determinó acoger el recurso señaló que considerando además que estos campamentos están en una situación irregular en donde no existe alcantarillado, conexiones alcantarillado y agua potable como tampoco existen alcantarillados particulares más aún la Ceremi como órgano competente tiene que adoptar medidas para poder solucionar la problemática planteada Este fallo responde a las demandas de los vecinos quienes han denunciado las precarias condiciones sanitarias en la zona Como Corporación Municipal del Área de Salud ustedes recordarán que hace varios meses, cierto, a raíz de una denuncia que presentó la Confusam la Ceremia nos ordenó un sumario sanitario y finalmente los que tuvimos que evacuar fuimos nosotros como SECOP Sandra Vargas a un recinto nuevo, cierto, para poder seguir prestando las atenciones a nuestros vecinos La verdad que para nosotros esto es como el mundo al revés nosotros que somos los principales o fuimos los principales afectados en esta situación y eso obviamente redundó en todos los vecinos afectados y molestos por esta situación fuimos los que tuvimos que tomar las medidas de salir de este sector y tener que asumir todos los costos que eso ha significado con este fallo, cierto, estamos viendo que aquí hay responsabilidad de autoridades que van a tener que tomar medidas en esta situación y ojalá poder dar solución en el plazo que se estipula que no sea más allá de estos 90 días Me parece excelente y esperemos como población confiar en las autoridades que hagan su trabajo bien y eso, agradecida de que se estén mostrando avances Se espera que este plan marque el inicio de una mejora integral en la situación de los campamentos brindando condiciones más dignas para los habitantes ¡Gracias! Gracias por ver el video.